Necesito no sea prueba, volvemos a la guerra, así de sencillo, no es que vamos a volver a la mesa de negociación, volvemos a la guerra, esa es la verdad, porque tenemos información amplísima, que ellos están preparados para volver a la guerra y a la guerra urbana, que es mucho más demoledora que la guerra rural.